Un importante evento se realizará en Tuluá esta semana que promoverá aún más la reactivación de la economía. Los participantes de este evento se encontrarán con más de 60 expositores. El día 17 y 18 del presente mes se va a realizar la segunda Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un evento que organiza la Gobernación del Valle del Cauca, que apoya a diferentes entidades, tanto la academia, el fortalecimiento empresarial, la policía, en el cual está enmarcado en un tema de ciencia, tecnología e innovación. Acá van a encontrar charlas, conferencias. Las conferencias estarán enmarcadas en tres enfoques, salud, educación y biodiversidad. Vamos a arrancar el día miércoles 17 desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo mismo sería para el jueves 18, a esas mismas horas, tenemos una programación académica en la cual se pueden conectar vía virtual o vía presencial aquí en la unidad central del Valle del Cauca. El evento también contará con una muestra empresarial que tendrá 65 expositores. Este año queremos hacer, impulsar o tener un enfoque de inclusión, donde van a encontrar emprendimientos basados en madres de cabezas de familia, víctimas del conflicto, población afro, de muchos sectores económicos. Entonces hay una gran variedad para que las personas conozcan y apoyen el emprendimiento local. La Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación es un evento que no solo se realiza en Tuluá, sino también en más municipios del Valle del Cauca. Alrededor del 15 de marzo al 26 de marzo va englosado en todo el departamento. En Tuluá serían estos dos días y el tema de impacto es por toda la innovación, el conocimiento, la transferencia de conocimiento, ya que también tenemos unos expositores internacionales. Entonces hay unos países invitados, van a haber expositores o locutores de Brasil, van a haber de España. Entonces la invitación es esa, que nosotros compartamos, compartamos todo el tema de ciencia, tecnología e innovación. El centro del Valle está totalmente invitado a este importante evento que promueve la reactivación económica.